¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos Y bueno chicos, en el anterior episodio hicimos un directo que estaba toda laía y no se pudo hacer nada más Pero he aprendido varias cosas, he visto cómo va a seguir la serie, la verdad me está gustando muchísimo esta serie Tengo que hacer un par de cambios que ustedes me dijeron en el directo en cuanto a esta sala Tengo que encantarme un martillo, lo sé, pero necesito niveles de experiencia y para eso necesito continuar con el Blood Magic O aumentar la cantidad de espacio de Blood Magic Hay una cosita que me dijeron que si yo cambiaba dos de estas piedras, que no me lo dijeron en los comentarios Me lo dijeron en el Discord, que por cierto muchas gracias a todas las dirigentes del Discord por estar Me dijeron que se cambiaba una de estas o dos de estas por uno de capacidad Que creo que tendría que estar por Blood Magic Que esto es un tanto curioso y no sabía yo Dislocación no Runa de Orbe no Runa de capacidad aumentada, creo que es esta Runa de capacidad aumentada, capacidad superior y aceleración Posiblemente sea esta Capacidad aumentada Vale, necesito una runa de una pizarra embuida Y para la otra, que es la de capacidad superior Necesito una de capacidad aumentada errada y una de demoníaca Vale, hasta ahí vamos bien Para la pizarra embuida necesito una pizarra reforzada embuida con 5000 de sangre ¿Qué pasa? Aquí tengo 10.000 creo Uy, esperen que lo tengo que leer con esto que está aquí 10.000 Vale, vamos a hacerlo Vamos a embuir dos veces una piedra Tendría que haberme crafteado a la de aceleración Simplemente porque de esa forma Los ritos se hacen mucho más rápido Empiezo con el Blood Magic Después hacemos en este episodio Un poco de crafteos De varias cosas De construcción, perdón En el siguiente episodio Si es que no llegamos en este Voy a hacer otras cositas Quédense tranquilos Que más o menos Elegí los caminos Para poder continuar con la serie Lo más bien Este sello de agua Me cambia sangre por agua Vale Esperen que creo que yo me puse Una runa Que se hace simplemente con una piedra Las pizarras se hacen con piedra Con piedra Dije Me gustaría buscar Piedra ¿Vale? No hay Ok Yo no seré tan inteligente De tener otra vez el Minecraft En... Si parece que sí ¿No? No Lo tengo en español Así que piedra tendría que haber en otro lado Aquí no Aquí tampoco Pero en que voy a desmarcar No Me cago Vale Ahí estamos ¿Y piedra no hay aquí? No O sí En piedra En piedra Vente a pastar Vale Voy a hacer una cosa Voy a agarrar Roca de aquí Lo voy a poner a cocinar Por si no encuentro Tampoco voy a tener roca No Eh... ¿A qué piedra? La voy a tener que multiplicar Me da a mí Y... Les quiero decir He tenido un pequeño accidente Me he puesto a preparar el episodio Y... Y... Lastimosamente Había dejado Eh... Trabajando Este... La máquina de generación de... De entidades De cosas Así que Tengo una enorme cantidad de Darkstone Cobblestone Eh... Hoy nos metemos directo con el Blood Magic Me voy a meter un poco con Eh... Cada uno de los mods Y después seguiré Eh... Acto seguido Con construcción A ver si puedo terminar De una vez la casa Yo creo que esto está generando Bastante bien Tendría que Upgradear estos tanques Ver de upgradear los tanques O hacerles una combinación Por la parte de atrás Para upgradearlos Me... Tendría que cambiar Toda la disposición De estos... De estos tubos Que no lo voy a hacer Dentro de cámaras Porque es un... Una forma de joderme Bastante la vida Eh... Voy a pasar esto aquí Voy a fijarme Si no tengo piedras Eh... Aquí dentro Que puede ser De las pizarras No, no Me dices que no, no Si, aquí tengo Pizarra en blanco Tengo cuatro pizarras en blanco Me voy a hacer Eh... Una upgradeada A superior Y otra upgradeada A más alto nivel O sea... Tócate Lo que tengo que hacer aquí Que me imagino Que la superior Me va a pedir muchísimo Y la otra Me va a pedir mucho más Esperen que voy a bajar por aquí Que creo que es más... Más directo Por lo menos Así lo vi en mi cabeza Vamos a dejar Que esto procese Vale Y mientras va procesando Nosotros vamos a obtener Niveles de experiencia Y me hice otra de estas Eh... Piedra del camino Enlazada Que voy a ver Si la puedo multiplicar Que es uno de los experimentos Que tengo ganas de hacer Esto como va Eh... Sigue Tiene... Ocho Ahí está gastando Supuestamente Esto que hicimos aquí Eh... Blood Magic Alchemical With Hardy Vale Estamos tratando de hacer Esta de acá Se hace con esto Se hace con esto En el Tier 3 Que es el que tenemos Así que esto Ahí me salió El segundo nivel Eh... Que es Tercer nivel Se hace con 5.000 Que tengo Así que lo ponemos Esto tiene que empezar a gastar 4.000 4.000 Eh... Listo Esto va a dejarme con poca sangre Pero supuestamente Cuando lo tenga hecho Voy a poder poner Una o dos De capacidad aumentada Aquí Estoy pensando En hacerme otro De estos Si lo rompo Me cago el ritual Así que Tengo que tratar De no romper Las cosas Eh... Esperen un minutito Que voy a ver Una cosita Necesito algo Más complejo Para esto No Necesito el orbe Que creo que Lo tengo encima Si tengo el orbe verde El orbe verde Que después Me tendría que hacer El siguiente orbe ¿Qué hace? Orbe de sangre De aprendiz Orbe de sangre De aprendiz Eh... Stored Rowlife Sense Eh... Stored Pero ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Por qué? Ah, vale Se puede conseguir De formas distintas Por favor Esto no lo sabía Vale, pero yo quiero Eh... El siguiente orbe Que es este Que está aquí Que es este Que se consigue Con un bloque de oro Este se conseguía Con una esmeralda Y este con un bloque de oro Pero Eh... Necesito Veinticinco mil De esencia Y un altar De tier 3 Esto ya lo tenemos Vale Ahora Eh... Me voy a hacer La runa de capacidad Necesito Tres buckets Eh... Piedra Y el orbe que tenemos Me imagino yo Tres buckets Piedra Y el orbe que tenemos Por suerte Tengo todo en el inventario Tendría que tener Una mesa de crafteo Por aquí Segundo piso Mesa de crafteo ¿No? Vale En el piso de abajo La sala de abajo Eh... Por cierto Este es tan difícil No Yo me parecía Que había poca gente Rompiéndome los catablines ¿Por qué? Porque en el Directo Lo pusimos en pacífico Que si no lo vieron No lo vayan a ver Porque estaba bastante Lagueado ¿Saben? Eh... Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y... Eh... Piedra O runas Creo que runas ¿No? Si Ah no Piedra Y piedra 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 Esto que va aquí Y después Eh... Tres cubos Uno aquí Uno aquí Y uno aquí Y no sale Porque creo que es el siguiente ¿No? Eh... ¿Me están confirmando Que es el siguiente orbe? Si Es mínimo Con el orbe azul Joder Nada Eh... Simplemente hacer el orbe azul Para el orbe azul Que creo que es el siguiente 25.000 de sangre necesito Para el morado 75.000 Y 20.000 Para el siguiente Tengo un problema Claro Tengo un problema Porque yo tengo El altar de tier 3 Que solo tiene Para 10.000 Y necesito 25.000 Dislocación Runa de orbe Eh... Runa del orbe Eh... Capacidad superior Aceleración Sacrificio Que es la que tenemos Runa de eficiencia Se saca más sangre Por mob Eh... Autosacrificio Se saca más sangre Cuando te matas A ti mismo Eh... Cuenca llena Vamos a tener un problema Porque No puedo conseguir De una forma A ver ¿Puede haber otra forma De conseguirse esta cosa? No es O si o si Con el tier 3 Con toda esa sangre Voy a tratar de hacer algo Pero no es Eh... La mejor forma Esperen que Voy a tratar O sea Ahora van a Voy a tratar de hacer El tier 3 Nosotros voy a dormir El tier 3 Nosotros ya lo tenemos Voy a tratar De engañar Un poco al juego Eh... Voy a usar La cuchilla esa Para Los mobs Constantemente En el altar Mientras se craftea algo Donde le pegue Al cosito Donde estoy crafteando Estoy pudierto Pero que pasa Esta cosa Usa carbón Ya lo gasto Voy a ver Si puedo hacerme Eh... Bloques de carbón Con La bicha esta Esperen que tengo que abrir Si o si Las escaleras por aquí Porque no tengo otra forma De accesar A... Aquí abajo Que creo que es Esta escalera Si no recuerdo Bueno Esta Mira Eh... Que... Que escalera era La que tengo que abrir Esta Esta Ah no Esta de aquí al costado Yo Bueno La encontré Eh... Vamos a poner Lo otro que saqué En su lugar Ah no Porque me salen De otro tipo Ojo Ojo El bug Que me salen Otro tipo De escaleras Eh Pues te felicito Estas son las que nunca Se ponen bien No Si Muy bien Nada Es un pequeño bug Que yo ya estoy acostumbrado A ver Me voy a meter por aquí Ah no Que eran las de atrás Me quedo en la cosa Vale Vamos a accesar aquí Esto está lleno Pero lo tengo En restos modes A ver Eh... Lo que puedo hacer Aquí No importa Lo que puedo hacer Es Voy a ir a buscar Bloques de carbón A ver si los puedo craftear Si los puedo craftear Bueno Mira Esto es más directo Eh... Voy a poder hacer Lo que quiero hacer No sé Ah por cierto Esto se transforma En cemento Creo Eh No se preocupen Si yo ya lo vi Esperen que voy a aumentarme La distancia de renderizado Pero estoy sintiendo Demasiado bien el juego Vale Eh... Necesito bloques de carbón Para conseguir los bloques de carbón Voy a gastar carbón Obviamente Pero voy a hacerme uno Lo voy a multiplicar Ahí atrás A ver ¿Cuántos me puedo hacer Con 20 de carbón? Puedo hacer 2 ¿No? Voy a tirar esto Como voy a conseguir mucho más Acá tenemos bloques de carbón Que queman durante 16.000 segundos Que son la pura leche Yo creo que con un par de bloques de carbón Esto tendría que funcionar ¿Vale? Esto va a gastar No gasta prácticamente nada Porque es uno de los ítems más básicos del Minecraft Igual si lo digo antes Tengo carbón para toda la vida Aquí No... Si Porque el horno El cofre de aquí está absorbido Estos de aquí Eh... No Tienen que haber bloques de carbón Aquí hay Bloque de carbón Tengo carbón Como por un tubo Que voy a usarlo para el spawn de enemigos Que está allá arriba Voy a accionar el spawn Voy a dejar que caigan Espletos Voy a dejar Un bloque de oro Que necesito un bloque de oro Para hacerme el siguiente oro Y listo Eh... Apañado Voy a tirar este escuro Porque a mi no me sirve de nada Ahí está Abrimos Lo podría haber puesto en un armor stand Lo sé Pero bueno Ahí está Ah por cierto Eh... Me dijo Peri Estuve en comunicación con él Como él utilizaba antes El... El avisa El graft Me dijo que Este altar Que está aquí Recibe energía Directamente De la luz del sol Como aquí la araña La hice mal O sea Tendré que haberla hecho más grande La estoy... La sigo construyendo por allá Si se fijan Eh... Entra luz Eh... De... De sol Y el altar del overworld Necesita la luz de sol Para poder funcionar Eh... Voy directo A encender la máquina Primero A conseguir sangre Si consigo suficiente sangre Pongo El... Cubelete de oro Que es este que tengo aquí Arriba Y a progresar El tema es que Tengo miedo De que La máquina de arriba Chupe demasiado rápido Se corte Y no... No... Esperen Tengo que poner Primero llenar esto de sangre Después poner El coso Other Así que... Así que cuesta Eh... Vale Subimos 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 Y subimos Bien Aquí tengo que poner Carbon Toma 64 de Carbon Esto va a ir aumentando Muy de a poco Parece ser Y este de aquí Que voy a romper Este para no volver a caerme Vale Este de aquí Lo que tiene que hacer Es... Este ya está al máximo Le puedo poner Eh... Una de velocidad Que es igual A la que tengo Aquí Que creo que tengo otra Aquí dentro No Voy a sacarla de velocidad De aquí Ahora vengo Eh Voy a sacar Sé que la voy a cagar Pero voy a sacar La de velocidad La voy a multiplicar Porque no tengo ganas De ponerme a hacer crafteos Ahí está Esto es un upgrade Es como un... Doble capacitor De esos De... Cosos Del... Del Under Ion Voy a venir para aquí Voy a... Eh... Hacerme más de estos Voy a ponerlo En la máquina de arriba Creo que con uno Va a gastar Listo Me hice dos Creo o tres Vale Tenemos el doble capacitor Aquí Eh Que yo Hago Crafteos Los siguientes ¿No? Vale Voy a poner esto aquí Voy a zampar Porque me voy a morir De hambre Típico de mí Uno Dos Y Tres Que me voy a pasar Terminar Pasando todos los minutos Haciendo los crafteos Para conseguir un orbe Para conseguir una runa Para aumentar la Eh... Joder Si Mi cabeza Trabaja A la inversa De lo que trabajarían Las demás cabezas ¿Eh? Me van a decir Seguro en los comentarios La mouse Mira que hay una forma mejor De... No, no la conozco No la conozco Aquí hay formas mejores De... Eh... No Está la forma bien Para mí Y la forma de la mouse Que es la mala Pero con su ajo Vale Supuestamente Esto lo podría poner Sin señal de redstone Esto va a estar cargado Al máximo Ah, espere Esto va a estar cargado Al máximo Cuando esto se cargue al máximo Supuestamente Yo vengo para acá Le doy Y me tendría que dar Esto ya está al máximo Sé que ya le podría dar Vale Le voy a dar La primera tanda Para conseguir Suficiente cantidad De... De bichos Eh... Reston Mode Ahí Sin señal de redstone Esto tiene que generar esqueletos Que por cierto No sé por qué puse esqueletos Tendría que poner ya una tolva Vale Ahí van a empezar a bajar Vale Ahí viene el primero Que le cuesta Ah, no Dejé la piedra ahí Me cago en todo Cacho en día Eh, ahora bien Dejé ahí Claro Yo la última vez Entré Para revendiar Un pequeño problema Que tuve Pequeño problemita técnico Y Tengo que básicamente Quitar el problema técnico Eh, ya cayó uno Lo acabo de escuchar Vale Me cago en todo ¿Qué hacen estos aquí? Joder Polín Está mal puesto el spawn, ¿no? Sí, sí Bastante mal puesto este spawn Tom No va a estar Y tú también Bueno Voy a... Eh... No, no voy a hacer pausas Porque a ustedes les gusta ver como pillo Pero voy a pillar de lo lindo aquí, eh Ya les digo Tendría que poner espinas Solo por ahí atrás Esperen que voy a sacar Simplemente Esto de aquí Que no puedo Porque debo tener tanta porquería Vale Ahí está No, esto no es Esto Vale Tengo que quitar Estos dos bloques que están aquí Eh, pero hay esqueletos abajo, eh Eso Eso es lo lindo Ver que algo funciona a medias A medias Porque no va a funcionar totalmente En mis... En mis capítulos Nunca Llegan a funcionar las cosas totalmente Cosa que me preocupa Porque se está transformando en tendencia En tendencia no de las buenas Sino en tendencia a las malas Vale Esto sigue, eh... Generando Está consumiendo más que general O sea, porque tiene, eh... Feedback negativo Una cadencia negativa Esto ya se lo come a todo Si yo saco esto Eh... Si yo Pongo con señal de redstone Empieza a cargar Pero claro Tiene una capacidad De... Eh... Tres esqueletos Tres esqueletos, ¿no? Bueno Si Tres esqueletos Por spawn Tal y como lo tengo puesto Y si yo no Uso esta espada Que soy medio tonto No va a generar Vale Problemas que anteceden Acá están los dos de piedra Que me faltaban Problemas que anteceden A este Eh... Que antes me habían generado Muchos más esqueletos No sé por qué Ahora no lo generan Esperen que estoy pensando Porque esto Para generar un esqueleto No sé cuánto requiere A ver Lo voy a poner otra vez A ver cuánto Me pide Claro Consume como una bestia Esteban Vale Consume demasiado Esta máquina Tendría que ponerle Eh... Otra entrada de energía eléctrica Y otro de estos Para Que vaya A una velocidad Más o menos O sea Ponerle doble entrada Para el aparato O una máquina Que produzca más energía Pero No me puedo poner Con el enderio Ahora Lo único que puedo hacer Es un apaño Apaño, apaño Eh... Voy a hacer esto Voy a hacer un apaño Voy a quitar Esta máquina Que está aquí Esta máquina Que está aquí Vale Que se queda Con todo el carbón Adentro Sé que si multiplico Esto Lo va a multiplicar Con todo el carbón Que está adentro Y... Eh... Vamos a... Chicos voy a hacer Un pequeño corte Y ahora ven Vale chicos Ya estamos de vuelta Eh... Lo que tengo que hacer Es venir a esta sala De aquí Que me estoy Básicamente Multipli... Para algo Tenemos la máquina ¿No? Me consume Muchos electrones Y protones Pero... Esto Creo que si saco uno Uno nada más Listo Bueno Ok Tengo energía Para tirar por un tubo No Tengo este Este tiene Voy a llevarme uno más Porque no sé Que acabo de hacer Voy a llevarme cables Y vamos a conectar arriba Hay un esqueleto En la parte de arriba Que está chetado Ya le voy avisando Tal vez Demasiado Ven Ahí está Demasiado chetado Muy chetado En el extremo No va a estar Me he quedado en mis Aparezco al lado ¿No? Del esqueleto Sí ¿Cuánta vida hay que da? 500 y pico de vida Tiene el bicho este No sé dónde está Bueno Ese lo vamos a dejar ahí Hasta que despaume Vale Está subiendo por las escaleras Ojo Ojo Nos tocó el bicho más inteligente Me va a reventar Se teletransporta Explota Y me lanza veneno Es un amor Es De los que no hay Vale Pongo esto Que tiene Carbón Pongo al lado Este Que tiene Este carbón Acabo en todo Y este O sea Tenía uno más Me reventó el casco Tenía uno más Yo me traje uno más No No Vale Voy a sacar La mitad de bloques de carbón Que están aquí Los voy a meter aquí dentro Así Está con lo del capacitor este Voy a agarrar Una tubería De once Y Lo voy a sacar Para este lado Voy a meterle El chucutrulo Este ya lo tiene Voy a ponerle Las tuberías Que sean necesarias Que tengo que ir a multiplicar Me cago en todo Tengo que ir a multiplicar más Parece ser A menos que encuentre una eficiencia Pero no Porque esto del camino recto Vale Lo que quiero hacer yo Es Encontrar un camino Para que esta cosa Me quedan cuatro Me volvió para atrás el juego Me quedan cuatro Yo sabía que me tenía que meter Con otro modo Vale Voy a meterlo por aquí Si lo meto por aquí Vale Tengo que hacer más tuberías Eso sí Pero supuestamente Tendría que poder llegar Vale Me va a disparar Ah No me disparé Vale El tema Pequeños problemas En el paraíso de la mouse Esta máquina No está puñada Tendría que funcionar Vale No pasa nada Es Habría que buscar una forma mejor De obtención de energía Que esta es la única Que se me ocurre Por ende Es la única Que vamos a utilizar Me dio Dos cables más Mira Yo con Cinco Estoy feliz No me alcanza Ni para uno ¿No? Ok Si así Vamos a hablar Me haces otro de estos Por favor Listo Me genero uno más Listo Yo con cinco Dije que me valía Vale El tema es que voy a llegar justo Estos supuestamente Son los mejores cables Que podemos generar hasta ahora Vale O sea No tenemos pérdida El problema Que estamos teniendo Es que básicamente No sé si voy a poder llegar Con el cableado Uno Dos Tres Y aquí va a salir agua No Vale Aquí tendría que estar saliendo Un cable Que es este Que voy a poner aquí Ponemos Esto En serio Llego hasta acá Adiós Voy a poner esto aquí Disculpen chicos Que se me abrió la puerta Tengo que poner Esto acá El problema Es que no sé si llego Uno Dos Tres Y con este Tendría que ser Ah y no lo puedo saltar Muy bien Tengo que romper otro más Eh Ahí está Con esto Supuestamente Es el mismo No El mismo retrasado Ah no Porque se debió de haber activado Cuando puse el ¿Tú qué haces ahí? Esperen Que me voy a Me voy a hacer TP Mapa Eh Waypoints Ah Mi bosque Ahí estamos Para que no me revienten ¿Saben? Vale Creo que con eso Tengo que tener Eh Suficiente Para Generar la energía Que tengo que generar ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo Creo que con esto Voy a poder generar Los esqueletos Que necesito generar O sea Le tiene que estar llegando A esa bicha El doble de energía Si está activada una Se tiene que generar El doble de esqueletos Va a tener una entrada Doble de energía O sea que 40 Hace Eso hace 40 por tick Un tick Son La cuarta parte De un segundo Por segundo Estaría generando 4 por 4 16 16 1.600 No No Es por 2 4 por 2 8 8 80 Del doble Si 80 80 Por 80 por tick Eh Vale Esto genera 160 por tick 1200 por tick Por segundo El mismo ¿No? El mismo pesado De antes De te pa' estar Que donde me de otra Me mata Vale Ahora lo tenemos Que poner este En extraer Extract Sin señal de redstone Igual que el otro Y este tiene que estar En El del costado Tengo que ir a ver Extraer No Insert Sin señal de redstone Y esto tiene que estar Recibiendo Absolutamente Nada Uy dios Vale Eh Reston Mode Reston Mode Esto me está dando Un patatuz de energía Pero ¿Cuál es el problema? Eh O sea Le está entrando energía Por este Y por aquel Problema Aumenté al doble ¿En serio me invoco? Bueno Lo voy a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Que calcino que es Aquí Bueno De que faltaba la pista Bueno 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 Tú eres el de 400 y pico Te va a faltar Ay dios Vale Supuestamente Con eso Eh Generando energía Tendremos que poder Eh Generar Una buena cantidad De esqueletos Para el siguiente capítulo Y Eh Poder finalmente Hacer el orden La construcción La dejaré Eh En serio En serio Si no hasta aquí Para que puedas A ver A ver Cabrón Así que nada chicos Espero les haya gustado Mucho este capítulo Si aprendieron algo Mucho mejor Nos vemos En el siguiente capítulo No tengo botas Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Un saludo